El número de sanitarios muertos por coronavirus asciende ya a 76, más del doble de lo que reconocen las cifras oficiales. Más del doble de lo que reconocen las cifras oficiales. El español tiene hoy una noticia con las fotos de esos 76 sanitarios fallecidos, para ponerles cara y ojos, para que no sean un número más. El doble de los que reconoce el Ministerio de Sanidad. Como es no el doble, pero desde luego mucho más alto el número de muertos reales que los que el Ministerio de Sanidad reconoce. A mí me sigue asombrando que los medios de comunicación sigan haciéndose eco de las cifras oficiales. Vamos a ver, un medio de comunicación, pues hombre, a la hora de responder a la pregunta para sus lectores u oyentes de cuántos muertos ha habido por coronavirus hasta el momento, pues hombre, no se puede basar en especulaciones, en estimaciones, en proyecciones. Pero oiga, es que sin basarse en especulaciones, estimaciones ni proyecciones, simplemente con ir a lo que las comunidades autónomas reconocen oficialmente, el número de muertos es de 41.986. Casi 42.000 personas, no los 27.000 que da el Ministerio. Lo digo, me sigue asombrando que haya medios de comunicación que sigan hablando de las cifras oficiales y que no estén denunciando de la mañana a la noche que el gobierno español oculta muertos. Oculta al menos un 50% de muertos, porque no son 27.000, sino 15.000 más. Y no se trata de algo opinable. Todos los países de nuestro entorno incluyen en sus cifras de muertos a los fallecidos en las residencias, a los ancianos que han muerto en la mayoría de los casos sin que se les haya podido hacer test para confirmar que tenían coronavirus, pero que han muerto con sintomatología compatible con la de coronavirus. Esos muertos en otros países, en todos los de nuestro entorno, salvo Holanda, se están incluyendo. De hecho, si uno se va a las gráficas históricas de Francia o de Inglaterra, pues verá que de repente hay un salto o un cambio abrupto de la pendiente en la curva de fallecimientos. ¿Por qué? Pues justo en el momento en que empezaron a incorporar, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, los fallecidos con sintomatología compatible con el COVID-19, aunque no se les hubiera hecho test, porque es que si no, es hacerse trampas al solitario. Dices, ¿cuántos han fallecido? Ah, solo aquellos a los que le hayamos hecho test los damos por confirmados. Ah, bueno, pues entonces no haces ningún test y el número de fallecidos diarios por coronavirus será cero. Claro, sí, efectivamente. En estos momentos España tiene 42.000, insisto, simplemente cogiendo lo que reconocen oficial y públicamente las comunidades autónomas. Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, han reconocido públicamente unas cifras de fallecimientos en residencias que no están incluidos en las cifras oficiales de fallecidos que el Ministerio de Sanidad proporciona. Y ojo, 42.000 son con esas comunidades que les he dicho. El resto de comunidades continúan sin hacer público cuántos fallecidos en residencia sin test de confirmación ha habido. Con lo cual estamos aquí en una especie de juego de las ocultaciones donde el Ministerio de Sanidad se le lleva preguntando desde el 9 de abril. Oiga, ¿cuántos fallecidos ha habido en las residencias? Y no lo dice. Le llevan preguntando medios nacionales e internacionales, una y otra vez, al ministro Illa. Y no lo dice. Dice, no, estamos analizando los datos. Desde el 9 de abril los tiene. Las comunidades envían cada martes y cada viernes los datos de fallecidos en residencias. Pues no los hace públicos. Pero lo llamativo no es que no los haga públicos este gobierno mentiroso y ocultador que juega con las cifras según le conviene políticamente. Lo gracioso es que tampoco lo hagan público las propias comunidades que faltan por desvelar cuántos han muerto sin confirmación de test en residencias. Si el gobierno está ocultando cifras, ¿por qué le ayudan ustedes a ocultarlas? ¿Que el gobierno no quiere hacer públicos los informes que ustedes desde esas comunidades envían cada martes y cada viernes? Háganlo público ustedes. ¿A qué esperan? En cuanto al número de fallecidos, insisto, 42.000 solo con los datos que sabemos. Faltan pues la mayoría de las comunidades por dar los datos. Aunque bueno, las más populosas pues los dan Madrid y Cataluña. Una segunda salvedad. Cataluña da los datos, no en base a esos informes que manda los martes y los viernes al ministerio, sino en base a los datos que proporcionan las funerarias. Lo cual tiene una desventaja y es que van con días de retraso porque evidentemente la funeraria es el último escalón. Primero es el hospital donde se produce el fallecimiento o la residencia donde se produce el fallecimiento. Luego entra el registro civil, cuando el registro civil ya ha dado el ok, entonces puede actuar la funeraria. Con lo cual llevan días de retraso. Pero bueno, al menos son datos completos. Y además incluyen, también Madrid lo hace público, los fallecidos en domicilios y en la vía pública. Sí, sí, en la vía pública también ha muerto gente por coronavirus. Y en domicilios estamos hablando de más de mil personas muertas solas en su casa. Pero todavía hay más salvedades. Resulta que se nos están escapando por algún lado más fallecidos. Porque la comprobación que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León indica que el número de fallecimientos por coronavirus hasta el 30 de abril era el doble de lo que oficialmente reconocía el Ministerio de Sanidad. De hecho, incluso teniendo en cuenta los datos que Castilla y León sí hace públicos de fallecidos en residencias sin confirmación de test, de hecho aún no se llega al doble. Luego se están escapando por algún lado más fallecidos en las cifras oficiales. Pero el caso es que estamos en algún sitio entre 42.000 y 50.000 muertos. Y el gobierno sigue sin aclarar dónde exactamente estamos. Y el gobierno sigue sin aclarar dónde están los datos. Yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España.